Con motivo de las fiestas patrias, el municipio de Santa Cruz con Jocotlán se engalanó a recibir a personas de todas las edades para presenciar la carrera atlética de relevos de antorchas, en donde el equipo de caza ganó esta competencia al imponerse al equipo de Oaxaquemia. El frío que se sentía en la noche mexicana y la escasa luz no fue factor para que los corredores llegaran a la meta. En esta competencia participaron nueve equipos en la rama varonil y tres femenil, quienes dejaron impresionados al público que se dio cita frente al Palacio Municipal, ya que la antorcha encendida le daba un realce a esta carrera. Al término de esta justa deportiva, los organizadores afirmaron que para el próximo año, este evento se seguirá contemplando dentro de las actividades deportivas de las fiestas patrias. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. MBM Deportes